Se cancela The Acolyte, no habrá temporada 2. Y miren, la noticia sí me agarra un poco de sorpresa, por eso el video no va a tener como la estructura normal, simplemente voy a dar unos cuantos comentarios conforme se me vengan a la mente. La verdad es que entiendo perfectamente bien por qué The Acolyte no va a tener segunda temporada. Tuvo un desempeño bastante pobre en cuanto al recibimiento de los fans. Yo, cuando vi los primeros dos episodios, tuve fe en la serie. Sí me convenció también cuando fui a CCXP y nos mostraron la primera escena que fue el combate entre Trinity, bueno, la maestra Indara y Mei. La verdad es que pintaba bastante bien y yo dije, va, esta serie no es lo mejor que ha existido, pero tampoco está mal y sí me entusiasmó. Pero conforme fue avanzando, y lo podrán ver en los videos en los que hablé de la serie, me fue perdiendo, perdiendo, perdiendo poco a poco. Y me parece que fue lo mismo que sucedió con el público en general. Ustedes díganme allá en los comentarios si les pasó lo mismo. Yo llegué a The Acolyte al final ya con fatiga. La verdad es que si no hubiera sido porque yo soy creador de contenido, no hubiera estado ansioso por ver el final. Una serie que iba a ser de misterio, intriga, el lado oscuro. Terminó siendo una serie muy plana, que sí generó uno que otro personaje interesante. El personaje de Jackie de Daphne King fue de mis favoritos. Increíblemente, el personaje que no me cayó nada bien al principio terminó siendo el que más me gustó de toda la serie. Que fue Darth Slipknot, el extraño, Chimier. Y es triste que estemos pasando por una etapa así en Star Wars, una franquicia que de verdad se merece más. ¿A qué me refiero con esto? Que es una saga que al menos en este momento parece que no tiene ni pies ni cabeza. Digo esto ya no como, bueno, ni siquiera es que sea analista ni nada de esto, pero lo digo como fan, creo que ya es momento de cambiar de liderazgo. Star Wars en los últimos años ha tenido muchos proyectos que se han quedado a medio gas o que no han tenido el éxito esperado y que no impactan de la misma manera en la que impactó Baby Yoda, Grogu cuando salió Mandalorian hace prácticamente 5 años. Hemos pasado por proyectos como The Bad Batch, que no estuvo mal, pero no tuvo el mismo impacto. Obviamente era difícil por el nicho que es, pero vamos, creo que The Bad Batch pudo haber sido mejor. Tuvimos por ahí la serie de Obi-Wan Kenobi, que también a medio gas, algunas cosas bien, otras no tanto. Boba Fett, que no llamó tanto la atención y recibió mucho hate en su momento. Ahsoka ha sido la serie más aplaudida, creo yo. Andor ha sido la única excepción, la única que se dio, ok, esta serie sí es una joya, esto sí es televisión bien hecha, que ya no es televisión, pero bueno. Fuera de eso, sí tenemos una falta de consistencia muy severa en cuanto a calidad de proyectos y su seguimiento. Recordemos que también supuestamente iba a existir una película, bueno, iba a ser, creo que es una serie, al principio una serie de Lando y ya no se sabe nada de ese proyecto. Que sí se hace, que no se hace, va ahí. El remake de Cotor, igual se hace, que no se hace, está ahí en el limbo. La trilogía de Rian Johnson, igual en el limbo. Rogue Squadron, la película que iba a hacer a Patty Jenkins, cancelada o ahí olvidada, ve tú a saber. Había otro producto que creo que se llamaba Droids, no sé, tampoco qué esperaban con eso. Y al menos yo como fan, ustedes saben que yo soy alguien que busca rescatar generalmente lo positivo a los productos, porque yo empatizo mucho con la gente que trabaja ahí, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de alguien que esté, por ejemplo, digamos, como aprendiz en el departamento de audio, que pues es mi departamento, y si digo, va, pues si yo estuviera en sus zapatos, por supuesto que le echaría todas las ganas del mundo a mi trabajo. Y no dudo que así lo hagan. El problema no está ahí, el problema está más arriba. En que con todas estas cancelaciones, con toda la forma de manejar la franquicia como tal, como un mundo audiovisual, ya no se siente que haya un orden, una dirección hacia algo. Sí, tenemos a Dave Filoni, tenemos a sus proyectos, pero se siente que es como lo único que ahí medio está a veces tambaleando, porque también hay momentos en los que se queda corto el mismo Filoni. Perdón que lo diga, pero siempre he dicho que ni todo lo que toca George Lucas es oro, ni Filoni tampoco. Creo que Star Wars está llegando a un punto crítico, un punto en el que no había estado antes, al punto de que proyectos como este de The Acolyte, que pudieron haber sido algo impresionante, quedaron sepultados entre sí, las fallas dentro del mismo producto, pero también por los comentarios de los fans, y lo mismo que sucedió en el episodio 9. En los altos mandos, en las oficinas, ya sea de Lucasfilm o de Disney o de quien sea, parece que les hace muchísimo ruido todo lo que se comenta en redes al respecto. Y sí, es cierto, The Acolyte a mí no me terminó de gustar, se dice y ahí está. Ahora, entiendo y respeto perfectamente la opinión de la gente a la que sí le gustó, insisto, no creo que todo sea malo en esa serie, pero a fin de cuentas, los números son los que mandan a veces en este asunto. Y The Acolyte sí bajó muchísimo en términos de números y audiencia, y no quiero ni ver qué va a pasar con Skeleton Crew. Yo espero, de verdad, yo siempre espero que a Star Wars le vaya bien, porque es de mis sagas favoritas, quiero ver más contenido, quiero hacer más cosas. Hubo una época, a lo mejor a varios de ustedes no les tocó, pero hubo una época en la que sabíamos que el episodio 3 era lo último y ya, no iba a haber más. Y 10 años después llegó el episodio 7 y abrió puertas, abrió posibilidades y todo el mundo estaba especulando. Pero ahora se siente como este ambiente lúgubre dentro de Star Wars. Les digo, incluso la gente como yo que busca rescatar lo positivo, de verdad con The Acolyte me costó mucho trabajo. Y ahora con Skeleton Crew, algo que he notado es que parece que ni siquiera dentro de la misma Lucasfilm tienen emoción por esta serie. Y me preocupa mucho lo que pueda hacer el fandom con los niños que trabajan en la serie, porque de verdad me da mucho coraje a veces que dicen, no, es que no tienes fuentes para respaldar, que se haya acosado verbalmente a los actores y que no tienen depresión y todos los intentos de darse de baja de la vida no son ciertos. Ahí están, o sea, tampoco es que haya que pensarle mucho, pero creo que The Acolyte abrió la cajita de Pandora en ese sentido. Dejó ver muchos de los prejuicios que tenemos como fandom, pero también el otro lado. Star Wars siempre ha tenido una ideología detrás, siempre, desde el principio. Así que eso les gusta o no, así ha sido. A lo mejor si la razón por la que no les molesta la primera parte de Star Wars o todo lo que se hizo con George Lucas es porque esa ideología encajaba con la que tú veías. Y está bien. Ahora se están presentando a lo mejor ideas diferentes, pero sí están ya descuidando la parte de la narrativa, están descuidando la parte de cómo hacer un producto audiovisual y eso siempre es lo más importante. Pensemos, por ejemplo, en personajes como esto lo han dicho otros creadores. A mí no me importa si el protagonista de una serie es hombre, es mujer, es un alien, es lo que sea. Dame una buena historia y ahí voy a estar. Yo no creo que ni el color de piel, ni la orientación sexual, ni la identidad de género, ni ninguna de estas cosas sea clave para contar una buena historia dentro de Star Wars. Star Wars es para todos. Lo que sí ha faltado es justamente una buena narrativa, una buena historia en la misma Obi-Wan Kenobi. Eso no lo he visto ni en la tercera temporada de Mando, ni en The Acolyte. Bad Batch más o menos rescató algunos puntos y en Skeleton Crew, pues no sé qué vaya a pasar. Solo espero, reitero, que de verdad no traten a los niños como trataron a Jake Lloyd, quien hizo Anakin Skywalker en el episodio 1, porque de verdad es triste cuando cosas así suceden. Eso no debe pasar en este fandom, ni en ningún fandom, ni en ningún lado. Entonces, pues sobre esto de The Acolyte, que ya no va a seguir, la verdad, insisto, yo lo vi venir. Me sorprende por un lado, porque Disney había apostado al parecer bastante con esta serie a que hubiera una segunda temporada. Sembraron muchas cosas, sobre todo en el final de temporada, hoy ahora, final de serie, para crear una siguiente historia. Pero sí me parece que la arrogancia de creer que estaban contando algo que podía superar todo lo que se había hecho antes, a fin de cuentas se los comió. Esa misma ambición me parece que no dejó a Leslie Headland y al resto del equipo que daban la dirección a esta serie ser autocríticos y decir algo en esta serie no está funcionando. Pero bueno, es cuestión de gustos, cuestión de opiniones, quizá. Yo solamente les hablo como un fan de Star Wars, ni siquiera como alguien experto en el mundo de la narrativa audiovisual. Sí fue parte de mi formación y estoy dentro del medio, por supuesto. Sé lo difícil que es hacer una producción de este tamaño, pero por lo mismo, sé lo difícil que es hacer una producción de este tamaño. Si es una tarea que se te va de las manos, déjala ir. Deja que alguien más capaz tome tu lugar y no pasa nada. Aprende, busca la forma de hacerlo mejor. Cuando hablamos del tema del presupuesto, que por ejemplo fueron 180 millones de dólares para esta serie y con La Casa del Dragón, yo sé que la comparo mucho, pero vamos, son dos series que se trabajaron con más o menos el mismo presupuesto y se estrenaron casi al mismo tiempo por dos casas productoras diferentes. La Casa del Dragón se ve mucho mejor producida. La fotografía, la edición. Sí, la segunda temporada, por supuesto, que tuvo sus puntos bajos, tampoco fue de mi total agrado, pero sí hay una diferencia muy clara, al menos para mí, entre el nivel de The Acolyte y el nivel de La Casa del Dragón. Lástima, porque insisto, yo de verdad quería que me gustara The Acolyte, la defendí mucho al principio, defendí lo que quisieron contar, entendí el mensaje y todo, pero se fue diluyendo y ese hype que tenía al principio se perdió, se diluyó. El futuro de Star Wars a corto plazo, y por corto plazo me refiero a 2025 y hasta que salga la película de The Mandalorian, lo veo bastante difícil, por eso van a empezar a ver contenido de otras cosas. Me encanta Star Wars y este canal nació como parte de eso, como parte de mi gusto y necesidad de estar hablando de Star Wars todo el tiempo, pero viene una época de sequía muy fuerte y yo soy creador de contenido. Este es mi trabajo y no puedo encasillarme de esta forma, entonces van a empezar a ver contenido de otras cosas, porque miren, el mapa que tenemos, el viaje que nos queda es este, viene Skeleton Crew a partir del 3 de diciembre, dura 8 capítulos, digamos, no sé si ya confirmaron el número de capítulos, pero eso nos llevaría a finales de enero. La segunda temporada de Andor es prácticamente lo único confirmado para el año que entra. Se supone que también está Historias de los Jedi y se habla de que la segunda temporada de Ahsoka también llega el próximo año, pero no hay nada confirmado. Yo creo que en todo caso eso va a llegar hasta Celebration y eso es en mayo del próximo año. Entonces vienen meses algo duros para quienes nos dedicamos a hablar de Star Wars y bueno, creo que el resumen de este enorme video de opinión, chisme, etcétera, es que yo espero que a Star Wars le vaya mucho mejor. Creo yo que ya urge un cambio en la dirección. Me parece que Kathleen Kennedy ya cumplió con lo que tenía que cumplir. Ya es momento de incorporar a alguien con ideas frescas, con un concepto, alguien que pueda revitalizar la franquicia y que no simplemente desarrollen proyectos por desarrollarlos, sino que se hagan con cariño y que se estudie bien Star Wars tanto como producto audiovisual como producto dentro de su propio universo, digamos, que tengamos más coherencia. Yo siempre voy a defender la idea de haz tu propio canon si te funciona. El canon es este, eso sí, punto, pero si bien hay algunas cosas con las que podemos jugar, hay otras que son el ancla de Star Wars y creo que esas cosas no las podemos mover o no debemos. Entonces, pues ni hablar. Lástima por el potencial que había para contar más cosas. A lo mejor nada más se cancela The Acolyte y deciden retomar la historia. Puede ser en un cómic, en una novela, pero puede que con el tiempo desarrollen otra serie con otro nombre que continúe la historia de Darth Plagueis, por ejemplo. Pero siendo honesto, si yo estuviera a cargo, definitivamente cambio a todo el equipo que trabajó en la primera temporada. Muchas gracias por su colaboración, pero ya no más gracias. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Yo estoy preparándoles videos de lore de Star Wars. Voy a empezar a hablar más de esos temas, me voy a alejar un poco de la parte de las opiniones y me voy a ir con hechos. A lo mejor uno que otro what if, no sé todavía, pero van a empezar a ver también cosas de otras sagas en este canal. Entonces, gracias por todo. Dejen en los comentarios sus opiniones, siempre con respeto y que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!